El sexo es un regalo de Dios, esto no es un tabú, fueron las palabras del Papa Francisco a un grupo de jóvenes católicos, pero esto no quiere decir que el sumo pontífice esté otorgando un permiso para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino todo lo contrario. Dice que el hombre y la mujer dejarán a sus padres para unirse y convertirse en una sola carne. Así lo describió lo que para la iglesia es la grandeza de la sexualidad. Ahora, con todo el respeto que se merece su santidad, nos preguntamos, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres llegan vírgenes al matrimonio en la actualidad? Un estudio del Departamento de Salud de Estados Unidos analizó las tasas de divorcio en relación con el comportamiento de las mujeres y dice que solo el 5% de las mujeres llegan vírgenes al matrimonio. Pues el 95% se preguntará, ¿cómo es la vida sin haber besado o tenido sexo con alguien? La BBC obtuvo testimonios de primera mano como el de Robert, quien confiesa, todo lo que siempre quise en la vida fue ser esposo y padre. Ojalá hubiera perdido mi virginidad a los 37. Tengo 54 y sigo esperando. Algo que sé que nunca llegará. O la historia de Joy, una mujer de 35 años que jamás ha besado a un hombre ni ha tenido una cita. Dice que le gustaría decir que las personas como ella no son tan raras como podríamos pensar. Es evidente que el porcentaje de aquellas personas que optan por la abstinencia sexual es muy pequeño según las cifras que presentamos del estudio realizado por el Departamento de Salud americano. Y su santidad no tardó en mencionarlo. Habló de las debilidades y caídas espirituales. Lo calificó como una sexualidad cosificada, separada del amor y usada para la diversión. Pues el sexo prematrimonial es una decisión bastante personal, que además depende de la cultura. Sea cual sea tu decisión, no olvides cuidar tu salud sexual. Los invito a seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba sexualdesnudo-bebé o en mi cuenta personal, yoge-adriana. Que tengan un feliz fin de semana.